Cuatro bonitos aulladores que prácticamente se encontraban al borde de la muerte por los intensos calores que se han vivido en Tabasco fueron liberados tras ser atendidos. Fue el veterinario Víctor Hugo Morato del Ángel, director del Hospital Veterinario Dr. Morato, quien informó que luego de que los ejemplares fueran encontrados con muchos problemas de salud debido a las altas temperaturas, se les brindó asistencia médica en dicho hospital y debido a su buena recuperación, estos fueron regresados a su hábitat natural. En entrevista con el universal, el veterinario reconoció que hacen falta especialistas para atender a estas especies y aprovechó para invitar a sus colegas de diferentes instituciones de educación pública a acudir a la zona y puedan prestar sus servicios médicos para atender la emergencia, porque no solo son los monos, también hay reptiles y aves que están muriendo. Además de los cuatro monos aulladores liberados, hay otros cuatro que todavía se encuentran en rehabilitación y que esperan pronto sean devueltos a su hábitat. Fue el pasado domingo 19 de mayo que el universal informó que debido a las altas temperaturas que se han presentado en Tabasco, al menos 10 monos aulladores han fallecido, por lo que han sido los pobladores quienes se han organizado para llevarles agua, comida y en algunos casos rescatarlos.